Sonidos de la Huasteca Los siete mares anduve, no varé ninguno de ellos No varé ninguno de ellos, los siete mares anduve Solamente me entretuve, fue en el mar de tus cabellos Los siete mares anduve y no varé ninguno de ellos Ariles y más ariles, ariles vengo diciendo Nos dejaremos de ver, pero te sigo queriendo Música Música Dicen que me van a dar, Solimán para que muera Solimán para que muera, dicen que me van a dar La vida me han de quitar, pero nunca que te quiera Yo no te dejo de amar, aunque me trague la tierra Ariles y más ariles, ariles de Barlovento Yo también tuve pesares de amores y extrañamientos Dos soles iluminan El estudio de radioeducación en sonidos de la Huasteca Anastasio Utrera Luna, Tacho Utrera Y Evaristo Aguilar Tacho, una jarada segunda, tú le hiciste Tú eres laudero también Sí, soy laudero por herencia de mi familia Tanto músico como laudero He heredado esa tradición Y es lo que me da de comer hasta el sol de hoy A eso me dedico Y un balajú especial Sí ¿Por qué especial? Pues ahí tenemos una combinación pues Con la percusión, con este tambor Bueno, que está presente siempre Con las demás guitarras solamente en el son jarocho Así como en el son huasteco A veces pensamos que el instrumento de percusión Precisamente es solo un instrumento Pero van todas las rítmicas Van todos los rasgueos En los mánicos En los azotes En el zapateado Y en esta ocasión precisamente Es como una combinación pues De una reminiscencia de esa quinta De esa jarana Combinada con una jarana jarocha Acompañando a Tacho en este balajú Y especial bueno Porque realmente no se toca así Pero no pasa nada Nos encanta hacer este tipo de cosas Somos músicos Y nos gusta mucho mezclar Con todo el respeto obviamente A partir de la tradición Sobre todo cuando hay una personalidad Como lo es Tacho Utrera Por eso decía Dos soles Dos personalidades Y el laboratorio de sonidos de la huasteca En radioeducación Pues nos permite pensar en otro experimento ¿Cuál sería? El segundo experimento sería El son de la guacamaya El son de la guacamaya El son de la guacamaya Que estaba la guacamaya Estaba la guacamaya Parada en un platanal Parada en un platanal Que estaba la guacamaya Sacudiéndose la guacamaya Sacudiéndose las alas Para empezar a volar Estaba la guacamaya Pero vuela, 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 vuela Estaba la guacamaya Estaba la guacamaya Estaba la guacamaya En la guacamaya Estaba la guacamaya Estaba la guacamaya Y en un árbol muy erguido Me subí sin hacer ruido Y agarré una guacamaya Y agarré una guacamaya Estaba la guacamaya Estaba la guacamaya Estaba la guacamaya Pero vuela, vuela, vuela Como yo volaba Cuando me llevaba preso De Veracruz, paurizaba Aparte de este par de joyas El motivo central en esta ocasión En Sonidos de la Huasteca Es el estreno mundial De una obra De Sotavento y Huasteca Evaristo Tú eres el autor, compositor Así es, sí Comentábamos Y bueno, te agradezco mucho La invitación Pues a venir a hacer este estreno Nos encanta tu programa Y siempre estamos en colaboración Y mira qué mejor Que poder traerte Esta composición Que la vamos a escuchar Por primera vez De Sotavento y Huasteca Que forma parte De una serie de proyectos En el primer año Como creador artístico Del Sistema Nacional De Creadores de Arte Dentro de un proyecto Macro de otras composiciones Que se llama El Barco Música Huasteca Contemporánea En esta En este trabajo En este proyecto Que más bien Va hacia Va hacia Tres años En este primer año Se realizaron Varias colaboraciones Sobre todo Con músicos De De otros Países Como lo que hemos venido Realizando A partir de temáticas De la De la Huasteca Como Los Perros de Agua De Tampico Por ejemplo Como también El Camino de Pétalos En referencia A El Chantolo Y otra obra De El Hombre Pájaro Con un pajarero De la Reserva De la Biosfera del Cielo Eso es como De lo que trata En este primer año Pero lo que nos tiene Hoy aquí Es precisamente Una colaboración especial Con Tacho Utrera Ya ves que andamos A veces también Indagando Sobre los Sobre los caminos Del son Como Como llega Y como son músicas Hermanas Sobre todo Con la Huasteca Que ha sido como El área de especialidad Para la experimentación Pero en esta Intención Y necesidad De conocer Las voces Por separado De las guitarras Del son Jarocho Trabajamos Con Con Tacho Quien Quien viene De generaciones De músicos De lauderos También Como lo comentó Y del grupo De los Utrera Que es de los Más importantes Grupos Del son Jarocho En nuestro país Y en el Extranjero Son una referencia Y Principalmente Porque Con Tacho Porque tiene Muchas historias Que contar Al momento Al momento Canta Pues Al momento Que Nos Comparte Al momento Que toca Platicábamos También De que Él hace Sus instrumentos Entonces Esos sonidos Pues Esas voces De los mismos Instrumentos Que otros Tañen Vienen De su esencia Y de una esencia Que viene De la tradición Y hay la hermandad También Con esta tradición De la Huasteca Y de los Huapangueros Entonces Es una referencia Tacho 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 Es un músico Joven Pero Que tiene Todo este Bagaje Que corre Por su Por su Sangre Obviamente Tacho ¿Quiénes Intervienen En este Trabajo? En este Trabajo Osiris En francés Caballero León Y yo Y bueno Evaristo Que es el Productor Bueno El que El Inventor De la pieza Y Músicos Los que participamos Osiris Y yo Pero con Diferentes Instrumentos Si Yo participo Con Varios Instrumentos Tres Jaranas De diferentes Tamaños Jarana Primera Jarana Segunda Jarana Tercera La Guitarra De son Y la Leona Que es El Instrumento Bajo De los Instrumentos Jarochos Y Osiris Osiris Toca El Violín Y La Guapanguera Y La Jarana Y también Hay una Parte De Canto Guastero Violín Quinta Y Jarana Intervienen También Músicos Extranjeros No En esta Obra Únicamente Son Dos Que son Hermanos De la Tradición Pero también Familia Precisamente Por la Por lo que Implica La cuestión De la Amistad De la Hermandad Entre Ellos Entre Osiris Caballero Gran músico De la Huasteca Y los Utrera En este En este Caso Entonces Las intervenciones De Osiris Las vamos A escuchar Lo que es La música De la Huasteca Casi Al final O casi En medio Que es También En donde Ellos Se encuentran En un Momento Muy Muy bien Vamos A dar Paso Pues A la Obra Que nos Da Aquí Motivo La Ocasión Gracias Por el Honor Por la Honra De Estrenarla Aquí En sonidos De la De la Huasteca Se llama De Sotavento Y Huasteca Autor Evaristo Aguilar Intervienen Como Músicos Anastasio Tacho Utrera Luna Y Osiris Caballero Así es Es Bueno Una Autoría De este Discurso Sonoro A partir De Tacho No Realmente Está Inspirado Basado Derivado En Su Música Y en su Esencia Como Músico Tradicional De Jarocho Sonidos De la Huasteca Luis Felipe Oropesa Edith Rodríguez Erick Mejía David Otoniel Gómez Emilio Rivas González Ofelia González Sofitiozzi María De los Ángeles Hernández Y Enrique Rivas Paniagua De Sotavento Y Huasteca Sonidos De la Huasteca Sonidos Sonidos Ya 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 Ok Sonidos Sonidos Sonoso Sonidos Enrique Sonido Jeff Gracias por ver el video. 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 Gracias.